El presbiterio destaca por su armonía y belleza de colores. En él encontramos el altar mayor, el sagrario del fondo, el baldaquidio y las pinturas al fresco. A la izquierda encontramos a Santana, patrona de grandes, y a la derecha a los capatrones, San Monosía y San Maximiliano. Las obras al fresco son obras de Jaume Busquets. El tema central es la Eucaristía, y en el centro encontramos a Jesús representando la última cena con sus apóstoles. A la derecha y a la izquierda podemos ver diferentes personajes, que representan que todo el mundo está invitado a la mesa del Señor. También hay representadas cuatro escenas bíblicas, la ofrenda de Abel, su asesinato, y el sacrificio de Isaac con su ángel que impide que Abraham lo mate. Melquisedec elevando el pan y el vino. Arón y Ur sostienen las manos de Moisés por tal de vencer a los amanaquitos. El baldaquino está formado por cuatro columnas de un techo. En la parte frontal encontramos a María rodeada de ángelos. Y en la parte central, en el interior del techo, encontramos al Cordero de Dios rodeado de pequeños ángeles. En los cuatro puntos cardinales veremos cuatro representaciones de los cuatro apóstoles. El hígado simboliza a San Marcos, el águila a San Juan, el toro a San Lucas y un hombre con alas a San Mateo. El hígado simboliza a San Juan.